Buenas tardes nuevamente, en nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y el Instituto de Estudios de Género de la UNED, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Los desafíos de los feminismos transnacionales de la nueva era del genocidio, a cargo de la doctora Brenny Mendoza. Esta conferencia se realiza en el marco del 12º Congreso Centroamericano de Sociología, organizado por las cuatro universidades públicas y la Asociación Centroamericana de Sociología. Una cordial bienvenida para todas las autoridades universitarias de las cuatro universidades estatales, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia, a la doctora Brenny Mendoza, conferencista invitada, a los miembros de la Comisión Organizadora, conferencistas invitados, funcionarios de la UNED y participantes nacionales y extranjeros. Seguidamente las palabras del Máster Olman Díaz Sánchez, Vicerector Académico de la UNED, y en representación del señor Luis Guillermo Cancio Malabasi, Rector de la UNED. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a un Humberto Vilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a don Miguel Mondol, que lo hemos visto correr en esta coordinación, a la doctora Brenny Mendoza, nuestra invitada especial, a los compañeros de las universidades estatales, un saludo también, que nos acompañen, a todos ustedes, estimada audiencia, amigos y amigas, en nombre de la Rectoría de la Universidad Estatal a Distancia, en la persona de don Guillermo Carpio Malabasi, que los acompañó por la mañana, en mi nombre, de la Vicerectoría Académica, y en el de director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, que se da, como decía, nuestra compañera Ana Victoria, que se da en el marco del decimosegundo Congreso de Centroamericana de Sociología. Es un honor para esta universidad contar con la presencia tan prestigiosa conferencista en un tema que reclama con más fuerza su presencia en el debate nacional e internacional. Ha sido, es y será el papel de la mujer imprescindible en la vida humana. La educación antes, ahora y después de nuestros tiempos ha sido primordial y necesaria en el ámbito social, económico, político, ambiental, cultural y espiritual. Tanto es así, que lleva género femenino, palabras como madre, tierra, naturaleza, lucha, poema, diversidad, tolerancia. Todas ellas encierran conceptos de cuantioso valor. Sin embargo, aún hoy, en pleno siglo XXI, nos queda pendiente la tarea de la postmodernidad, el reconocer y celebrar la incorporación de la mujer en todos los derechos y deberes que la sociedad ofrece y exige a cada uno de los ciudadanos, lo cual nos evidencia un reto existente, una lucha continua por mejorar las condiciones y calidad de vida de tantas y tantas mujeres en todo el mundo. El siglo XX y los primeros años del siglo XXI nos han mostrado tiempos en que muchos muros han caído, muchas batallas se han ganado, pero también muchas otras las seguimos perdiendo. No podemos dejar de inquietarnos y pensar en la paradoja existente en temas de género, cuando observamos un incremento en las gravísimas manifestaciones de violencia en contra de ellas. Veamos, por ejemplo, cómo en el decimoquinto informe del Estado de la Nación se observan paradojas inquietantes, como que el año pasado se evidencia que un notable incremento de la participación femenina no siempre se ha dado en condiciones de calidad, ni al margen de crecientes tensiones entre el trabajo remunerado y el no remunerado, o entre la vida familiar y laboral. Importante resulta indicar en este informe que más de un tercio de los hogares en 1998, hogares pobres costarricenses, estaban jefiados por una mujer. En el año 2009 ocurrieron más de 37 femicidios, esto quiere decir que en promedio cada 10 días ocurrió el asesinato de una mujer en Costa Rica. Cifras alarmantes en lo que lleva del año nos indican que este dato es aún mayor. Se va haciendo una costumbre en las noticias como algo que forma parte de la rutina, a lo cual no podemos volver la espalda. No podemos permitir que esto se convierta en una cotidianidad, algo que pasa por desapercibido. Es por esta razón que funcionarios administrativos, académicos y estudiantes de la Universidad Estatal a distancia nos negamos rotundamente a aceptar esta situación para no fallecer ante una lucha justa. Con la convicción de que es, desde lo interno de la institución, como ente de educación superior, que debemos contribuir a soluciones al respecto, hemos puesto en marcha iniciativas muy concretas, reconociendo que esta campaña debe ser construida por todos y todas los y las costarricenses, por todas las instituciones y por todos los grupos sociales del país. Dentro de las acciones concretas, quisiera rescatar las siguientes, las siguientes iniciativas con las cuales me siento orgulloso contar desde la Vicerrectoría Académica y por las cuales felicito a todos los colaboradores que han fomentado este tipo de gestiones. Se ha incluido como tema transversal en todos los cursos y en todos los programas y planes de estudio el tema de la equidad de género. En esta misma línea y atendiendo una de las manifestaciones más perversas de la inequidad de género, estamos ofreciendo a los profesionales de las más diversas disciplinas una maestría orientada al estudio de la violencia social y familiar. Más recientemente, hemos complementado nuestro programa de género con la creación del Instituto de Estudios de Género, orientado a la investigación de causas, consecuencias y posibles soluciones relacionadas con el tema de la inequidad. Soluciones que parecen pocas, pero hechos que se dan paso en la construcción de conciencia, de participación de ciudadanos en pro de la erradicación de un mal que aqueja al seno de nuestras familias y de la sociedad en general. Es necesario entonces pasar del discurso a las acciones concretas alrededor de un tema que estamos seguros preocupa y convoca a todos y todas las costalescenses y en esta ocasión a los participantes de este Congreso. Por estas mismas razones, en nuestra condición de miembros activos de la Comisión Organizadora de este decimosegundo Congreso Centroamericano de Sociología, insistimos, junto a los compañeros de las otras universidades estatales, en crear un espacio específico para reflexionar sobre los desafíos del feminismo en el mundo de hoy. De tal forma que sentimos un enorme privilegio de contar con la presencia de cada uno de ustedes como reflejo de la respuesta y sensibilidad que apremia el tema en cuestión, en donde la mujer centroamericana requiere la atención de soluciones y acciones en contra de la inequidad de género en toda nuestra región. Resumiendo y parafraseando al poeta Mario Benedetti, podríamos imaginarnos que si Dios fuese mujer, agnósticos y ateos, dijéramos sí, con las entrañas, el reino de los cielos estaría muy cerca. Compañeras y compañeros, aprovechemos esta oportunidad para convertir y convertirnos en mensajeros y agentes de cambio, para dar un sí a los cambios necesarios en el tema de género, para ser cada día más cercanos a las necesidades de nuestras compañeras mujeres de Costa Rica, de la región centroamericana y en general del mundo. Dentro de este contexto, le damos una vez más la bienvenida y las gracias a la doctora Brenny Mendoza, profesora asesora de estudios en la mujer del Departamento de Género y estudios de la mujer de la Universidad del Estado de California en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí y que tengan el mayor provecho, por favor. Agradecemos al señor vicerector por sus palabras. A continuación, el doctor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, presentará a nuestra experta invitada para iniciar con la conferencia. Buenas tardes a todos y a todas. Sean todas bienvenidos y todos bienvenidos a esta universidad. No puedo ocultar la alegría de encontrarme en medio de tantos colegas, sobre todo porque comúnmente el trabajo del sociólogo es muy solitario y por lo común nos vemos a veces agrupados en manifestaciones y hoy lo estamos haciendo celebrando y compartiendo desde ya un tema que será brillantemente expuesto por la doctora Beni Mendoza. Deseo agradecer la participación importantísima de la UNA, ya que bajo su importante contribución ha sido posible que la doctora Breni hoy esté con nosotros. la profesora Breni Mendoza en el programa del congreso se indica ahí como Estados Unidos pero orgullosamente es centroamericana ella es hondureña reside en Los Ángeles California es profesora de la Universidad de California de Norwich profesora asociada al departamento de estudios de género y de la mujer está afiliada al programa de estudios centroamericanos en la misma universidad es miembro del grupo latinoamericano de estudios y formación y acción feminista tiene un doctorado en estudios urbanos de la Universidad de Cornell politóloga de formación entre sus más conocidos e importantes publicaciones están las siguientes sintiéndose mujer y pensándose feminista repensando lo político dispensando los feminismos latinoamericanos y su más reciente obra que pronto estará en nuestras editoriales y tiendas de libros que se llama aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano es autora de diversos artículos entre los que podrían destacarse muchísimos pero principalmente cito algunos los feminismos transnacionales en cuestión los fundamentos no democráticos de la democracia geopolítica del conocimiento en las ciencias políticas y de género en América Latina concretamente la doctora Mendoza en su exposición va a tratar sobre los desafíos de los feminismos transnacionales en la nueva era del genocidio con este tema va a cubrir algunos aspectos sobre los problemas de construir la solidaridad entre los movimientos feministas del norte y del sur y su articulación con los otros movimientos sociales en un contexto político después del 9-11 la exposición que hará la doctora Mendoza será de tipo magistral tendrá una duración de unos 50 minutos posteriormente la máster Rocío Chávez nuestra directora del instituto de género va a coordinar la participación de aquellas personas que deseen hacer sus comentarios o plantear sus dudas durante 20 minutos me resta solo informar que esta actividad está siendo transmitida en vivo por nuestro programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades el programa Onda UNED y además queda grabado hoy mismo para que ustedes puedan tener acceso a él en el momento en que lo deseen decir lo mejor de esta actividad dentro del marco del 12º Congreso Centroamericano de Sociología y que sea de mucho provecho la participación y la exposición de la doctora Mendoza gracias sin más entonces un aplauso para recibir a la doctora Brenny Mendoza bueno hola muchas gracias por haber venido hoy veo que muchas caras conocidas sé que estoy entre muchas amigas y amigos de Costa Rica así que les agradezco mucho que se han tomado su tiempo y venir a escucharme hoy quiero agradecer a los organizadores del 12º Congreso a todas las universidades en especial la UNED por haberme seleccionado y voy a mencionar el nombre de Montserrat Sagó que sé que quizás movieron los hilos detrás de eso para que yo pudiera estar aquí entre ustedes y muchas gracias por sus palabras generosas también quiero antes de empezar expresar mi solidaridad con la lucha que veo que están empezando las universidades públicas aquí en Costa Rica veo que mi visita coincide con una coyuntura bastante difícil expreso realmente mi solidaridad porque yo vivo personalmente desde hace muchos años una crisis muy similar porque soy profesora de una universidad pública en Estados Unidos a la cual le han cortado millones y millones y millones de dólares y los efectos nocivos que puede tener esos cortes presupuestales así que espero que en Costa Rica no se realice lo que se lleva a cabo en en Estados Unidos y bueno en Honduras también está sucediendo algo parecido hay planes hasta de privatización de la universidad nacional o sea que hay los intelectuales los académicos estamos en un embate realmente tratando de sobrevivir como podamos otra cosa que también quisiera mencionar antes de empezar mi ponencia es que me alegro muchísimo de que el congreso haya tratado de exaltar un poco el tema de género escuché esta mañana de que eso ha sido como un hilo que se ha querido tejer en todo el congreso eso es una cosa que no se da muy a menudo y me alegro muchísimo de que eso sea el caso bueno este voy a ver quiero dar como una especie de antesala al preámbulo a mi ponencia de hoy él mencionó un artículo que yo escribí hace 10 años se llama femininos transnacionales en cuestión lo que voy a presentarles hoy es una reflexión en realidad de ese concepto de feminismo transnacionales que se volvió muy popular especialmente en los años 90 cuando las teorías de globalización se pusieron muy de moda y todos los movimientos sociales se globalizaron y se transnacionalizaron entre ellos el feminismo el concepto feminismo transnacional en ese momento se creó como para decir que ese concepto era más profundo que el concepto de sororidad que existía anteriormente y que se supone venía a solucionar las contradicciones entre norte y sur ya que el artículo que yo escribí hace 10 años problematizaba ese ese concepto hoy en día creo que 10 años después he seguido tejiendo mi crítica un poco a ese concepto o a lo que nosotros tomamos por sentado como una solidaridad que se da natural entre los feminismos de norte y sur el título como verán es un poco tétrico el título de mi ponencia es los desafíos de los feminismos transnacionales en la nueva era del genocidio este cuando le puse el título estaba un poco nerviosa porque suena un poco fuerte pero yo creo que la realidad es todavía más fuerte de lo que yo puedo describir y en realidad no creo que sea una exageración realmente vivimos en tiempos muy especiales muy difíciles y creo que la palabra en realidad este bien de escribir voy a quitarme los anteojos porque no puedo leer ya no lo voy a poder ver a ustedes por un rato bueno entonces voy a comenzar ya directamente la ponencia cuando abordé la cuestión de los feminismos transnacionales hace casi una década el mundo aún no había presenciado los sucesos del 9-11 y la guerra contra el terrorismo no formaba parte de nuestro vocabulario Hart y Negri acababan de resucitar el concepto de imperio y nos decían que hacía tiempo no nos iba tan bien las condiciones para una revolución mundial estaban dadas por la misma naturaleza del capitalismo que ahora dependía del trabajo inmaterial y de una forma de poder que era plural descentralizada y omnipresente casi como Dios poco tiempo después desarrollarían el concepto de multitud que despertaría la esperanza de una confluencia planetaria de movimientos de resistencia que operaría como un nuevo sujeto histórico contra las fuerzas del imperio apenas habían terminado de escribir sus obras cuando una confluencia real de los movimientos sociales se dio cita en Porto Alegre Brasil en el 2001 el conocido foro social mundial el foro social mundial se definiría a sí mismo más tarde como el movimiento de movimientos o la red de redes parafraseando a la idea de multitud de Hartz y Negri en el mundo académico feminista en occidente el libro Scattered Hegemonies o Hegemonías Desparramadas de Gruwell y Kaplan había hecho su debut tempranamente en 1994 siguiéndole en su orden el de Jackie Alexander y Chandra Talfade Mohanty traduzco ideologías feministas y legados coloniales en 1997 ambos textos son reconocidos hoy como textos canónicos no sólo porque sentaron las bases para estudiar los fundamentos de género raza clase y sexualidad de la globalización neoliberal sino que también de la política de interseccionalidad que debería caracterizar a los feminismos transnacionales si bien no tan optimistas como el activismo izquierdista que produjo el foro social mundial en sus comienzos y algo deslindadas de él las pensadoras del feminismo transnacional también intentaron fundarlo en el activismo feminista internacional con la idea de construir puentes que trascendieran las fronteras de los estados nacionales ambas ideas aquella implícita en el foro social mundial como un movimiento de movimientos y los femininos transnacionales como feminismo sin fronteras dependen de la posibilidad de formar alianzas entre los bandos que separan el norte y el sur global han tomado por sentado que en algún lugar entre los espacios que dividen el norte y el sur hay una interconexión y similitud que construyen lazos solidarios entre los movimientos sociales de ambos bandos la interconexión presupone a menudo una identidad de opresión compartida la idea de que existen conexiones entre las luchas o motivaciones altruísticas que producen empatía entre grupos privilegiados y oprimidos en los últimos años hemos sido testigos de un incremento en la acción colectiva transnacional basada en la combinación de estos distintos tipos de solidaridad siendo quizás el foro social mundial el mejor ejemplo aunque otro ejemplo lo puede constituir la gran manifestación contra la invasión de irak en el 2003 donde aproximadamente el 1% de la población mundial entre 30 y 60 millones salió a las calles a marchar con el único propósito de impedir la guerra solo este suceso en particular puede contarse como un momento glorioso del cosmopolitismo crítico pero fracasó en su objetivo y el foro social mundial ahora muestra señales de agotamiento pero aún el feminismo transnacional luego de todos estos años todavía no nos ha ofrecido una respuesta respuesta clara a la pregunta sobre cuál es el terreno común que produce la solidaridad entre los movimientos feministas y cómo este puede traducirse en términos políticos en muchos lugares empezamos a ver el declive de los movimientos sociales de la izquierda así como su falta de efectividad a medida que el poder absolutista que los estados neoliberales han logrado arrogarse los absorben o los reprimen ferozmente estoy pensando sobre todo también en el caso de Honduras al mismo tiempo observamos el surgimiento de un activismo fundado en las fuerzas de la derecha que toman prestado estrategias políticas de la izquierda y que redefinen el significado de lo que es activismo subversión socialismo feminismo religiosidad espiritualidad y hasta el transnacionalismo y el cosmopolitismo estos nuevos movimientos sociales de la derecha actúan transnacionalmente están vinculados a partidos políticos conservadores y fundamentalismos religiosos y son responsables no sólo de las políticas conservadoras nacionales sino que también tienen enorme influencia sobre la política exterior estamos en otras palabras presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de activismo transnacional que tiene su sustrato en políticas conservadoras de la ultraderecha y que se presenta a sí mismo como un movimiento social representante de los verdaderos intereses de las mayorías oprimidas y la voluntad popular del mundo hasta ahora pareciera tener mayor éxito que la izquierda en capitalizar el descontento general que ha surgido con la gran recesión que comienza en el 2008 en Estados Unidos el feminismo conservador y otras fuerzas antifeministas también han logrado avanzar dentro de las filas de las nuevas generaciones de mujeres jóvenes personajes tan antitéticas como Sarah Pailin y Hillary Clinton figuran hoy por hoy como las líderes no solo de la derecha pero también de muchas mujeres jóvenes que se consideran feministas el descenso de la izquierda y del activismo feminista es muy fuerte en Occidente pero lo es en particular en Estados Unidos aquí el neoliberalismo ha tenido mucho éxito en cooptar las fuerzas progresistas mediante una lógica pervertida de la libertad que está basada en un consumismo creativo y político tecnologías comunicativas y una ideología de libre albedrío o la libre selección o la libre selección los actos políticos son reducidos a decisiones sobre dónde se consume dónde se toma su cafecito hacia dónde se viaja mucha pesada Costa Rica la posición en la blogosfera o la cantidad de clics que obtienen los videos que se suben al YouTube incluso un cierto gusto por la guerra ha logrado compenetrarse en la izquierda y hasta en el feminismo por ejemplo muchas feministas jóvenes norteamericanas de hoy están tan identificadas con la ideología del libre albedrío o la libre selección que poder decidir irse a la guerra como combatiente a Irak o Afganistán o a cualquier lugar del mundo es visto como la última manifestación de la emancipación de la mujer errores garrafales como las de la organización norteamericana Feminist Majority Foundation que luego del 9-11 apoyó la invasión de Afganistán por no tener la capacidad de entender el carácter imperial del estado de los Estados Unidos de América y no poder prever las consecuencias genocidas de una guerra contra un país como Afganistán son buenos ejemplos de la normalización y justificación de la guerra aún entre progresistas y feministas el abandono de un compromiso político serio y el debilitamiento de un activismo ético entre las nuevas generaciones políticas de la izquierda y de algunas corrientes del feminismo no sería tan alarmante si no viviéramos en un mundo sometido a las guerras a la militarización de las relaciones internacionales el genocidio y si no viviéramos bajo el dominio de oligarquías absolutistas en el mundo tanto en la metrópoli como en la periferia que están entrelazadas transnacionalmente a través del capital financiero y el complejo militar industrial podemos fácilmente concluir que el virtual repliegue de la izquierda de la política en occidente su falta de efectividad ahí donde todavía existe el ascenso del activismo de la derecha y la redefinición del feminismo como un movimiento que ya ni siquiera necesita ser progresista no nos conducen a un transnacionalismo que liberará al mundo del capitalismo neoliberal globalizado en partes fuera de occidente y solo me referiré a nuestro continente a América Latina la corrupción de la izquierda por el neoliberalismo ha sido más incierta y poco clara pero también se ha suscitado la política electoral o electorera ha absorbido muchos en la izquierda incluyendo los feminismos hegemónicos liberales que hasta hace poco han estado inmiscuidos en una política de la presencia obsesionados en estar presentes en los partidos políticos en los circulos de los hacedores de políticas públicas en ser elegidos a cargos públicos incluso en los espacios como el foro social mundial sin tener una estrategia feminista clara contra el capitalismo neoliberal algunos gobiernos izquierdistas han sido los mejores facilitadores de las políticas neoliberales como lo vemos en Brasil Chile El Salvador e incluso Uruguay no obstante podemos decir que aún decir aún que en la mayoría de los países de América Latina hemos podido ver en las últimas dos décadas el auge de un activismo izquierdista que no sólo ha estado decidido a erradicar el neoliberalismo sino que ha involucrado una articulación interesante de movimientos indígenas afrodescendientes campesinos feministas intelectuales y sindicalistas estos movimientos parecen de muchas maneras más radicales que el activismo de la izquierda de los años 60 y 70 a pesar de que o precisamente porque son partícipes de una política de una filosofía política de no violencia y se muestran un poquito más abiertos a aceptar una política de interseccionalidad el foro social mundial es de muchas maneras el resultado de esta articulación de diversos movimientos sociales de la izquierda latinoamericana pero su deterioro más reciente podría interpretarse como una señal temprana del comienzo de su descenso en la región y expresión de la debilidad que aún caracteriza a la política interseccional de género clase raza y sexualidad tal como se da a nivel local como en la arena transnacional cuando la guerra contra el terrorismo fue lanzada contra el medio oriente y los estados unidos descuidaron sus relaciones con américa latina los movimientos de izquierda de américa latina se convirtieron en una fuerza tan desestabilizadora que lograban conquistar el poder del estado de muchos países el avance de los movimientos sociales en américa latina son una verdadera afrenta para el capitalismo neoliberal globalizado no solo rechazan el estado neoliberal sino que también a la democracia liberal o neoliberal como el único modelo de democracia hablan de autonomía democracia participativa y de la descolonización y refundación de los países basándose en nuevas constituciones que les retornan el poder a la gente estos movimientos sociales pujan por recuperar también el control y reposeer los recursos naturales los sistemas de telecomunicación la industria minera y las fuentes de energía algo que interfiere con las prácticas depredadoras del capital transnacional en el tercer mundo y que en principio pueden afectar los estándares de vida de las poblaciones de occidente como resultado de este desplazamiento hacia la izquierda que caracteriza no solo a los movimientos sociales sino que al estado de muchos países como Venezuela Bolivia y Ecuador América Latina ha sido recientemente incorporada a la estrategia global de la guerra contra el terrorismo Washington bajo el gobierno de Obama ha comenzado a tomar pasos serios hacia lo que parece con frecuencia la apertura de un nuevo frente de guerra en América Latina la administración de Obama no solo ha duplicado el presupuesto militar que se destina a la región sino que ha expandido la red de bases militares a tal grado que amenaza en desestabilizar la región y podría generar hostilidades entre países que tradicionalmente no guerrean entre sí que no tienen ni siquiera un ejército nacional como en Costa Rica y hasta provocar un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y algunos países seleccionados de América Latina como parte de una estrategia para recobrar un continente que desde la perspectiva del capital transnacional se le escapa de sus manos el gobierno de Estados Unidos ha reiniciado sus viejas prácticas hacia América Latina organizando golpes de Estado como Honduras Haití Venezuela Guatemala y facilitando asesinatos desapariciones tortura dictaduras crueles atrocidades persecución política sabotaje económico operaciones psicológicas guerra mediática biológica subversión contra subversión contra insurgencia infiltración paramilitar terrorismo diplomático bloqueos intervención electoral y de pronto invasiones militares si lo amerita el caso se puede decir que todo esto ya sucedió en el golpe de Estado de Honduras prácticamente esta listita ha logrado ha logrado convertir Obama ha logrado convertir a Colombia en una especie de clon de Israel como superpotencia militar que funge como un factor desestabilizador en la región al exportar su extraordinaria capacidad paramilitar a otros países y servirle a los Estados Unidos como una gran base militar otras tácticas para desestabilizar la región se asemejan a las utilizadas en el medio oriente por ejemplo la construcción de Hugo Chávez como una figura similar a la de Saddam Hussein o la presentación del proyecto bolivariano de Venezuela como un proyecto de esencia antidemocrática los rumores que asocian a Chávez con las FARC de Colombia y la ETA de España y la consideración de agregar a Venezuela a la lista de países que promueven el terrorismo así como la falsificación de las conexiones entre las FARC de Colombia y el movimiento de resistencia que se desató después del golpe de Estado en Honduras en el 2009 y todo esto lleva a redefinir a los movimientos de resistencia en América Latina como terrorismo estos me parece sin duda son pasos que contribuyen a incorporar a la región a la guerra contra el terrorismo a medida que los gobiernos de ultraderecha lentamente retornan al poder observamos como poco a poco los movimientos sociales se les van asociando con el terrorismo y en los casos que no se puede sostener la acusación de terrorismo entonces se recurre simplemente a la criminalización del activismo político identificándolos con el narcotráfico u otras formas del crimen organizado como las maras o el sicariato la representación de América Latina como un subcontinente compuesto de estados fallidos o enemigos y de poblaciones delincuentes siempre en la mente de los estados unidenses quienes sufren verdaderamente de un analfabetismo político severo que una guerra contra algún país latinoamericano podría llegar a ser aceptable la percepción de que la inmigración ilegal de los latinoamericanos a los Estados Unidos es el resultado del carácter patológico de América Latina y no del daño colateral del capitalismo neoliberal globalizado podría liberar al ciudadano común de Estados Unidos de cualquier escrupulo que aún sostenga o mantenga para impedir una intervención militar en América Latina la ley odiosa de Arizona que legaliza la persecución racial de los latinos y en general el aumento de una política de odio contra la población latina que vive en los Estados Unidos puede ser considerada incluso como una pieza clave de la hostilidad creciente hacia los países al sur de la frontera pero no solo estamos frente a la criminalización de los movimientos sociales y su categorización como terrorismo a nivel global podemos ver también la tendencia a caracterizar a los movimientos sociales como esfuerzos inútiles para el cambio social una señal clara de esto fue la definición de la gran manifestación contra la invasión de Irak en el 2003 tan solo como grupos focales por parte de la administración de Bush otra señal que está más cercana a mí personalmente es la inefectividad que hasta ahora ha tenido el movimiento de resistencia contra el golpe de estado en Honduras este es un movimiento de resistencia compuesto por feministas mujeres pobres indígenas afrodescendientes campesinos sindicalistas intelectuales artistas médicos abogados periodistas e incluso lo que podemos llamar el lumpen proletariado juntos su número asciende a millones es decir la mayoría de la población del país está en contra del golpe del estado marcharon pacíficamente por casi 190 días consecutivos después del golpe y luego de las elecciones ficticias de noviembre de 2009 lo continúan haciendo por lo menos una vez al mes exigiendo retorno de la democracia y una asamblea constituyente sin embargo esta movilización masiva no fue capaz de revertir el golpe y aún no ha podido hacer un cambio significativo en el régimen de ultraderecha y fundamentalista religioso que se ha instalado en las instituciones y en los distintos poderes del estado la solidaridad de la derecha transnacional ha tenido mucho éxito aquí especialmente a través del terrorismo mediático y el ocultamiento de las variaciones de los derechos humanos en Honduras mientras que al mismo tiempo el transnacionalismo de izquierda ha demostrado no ser tan efectivo o inefectivo la solidaridad feminista transnacional en cierta medida ha sido fragmentada y sobre todo basada en América Latina pese al papel crucial que las feministas han tenido en el movimiento de resistencia y que el movimiento tiene un enorme contingente de mujeres razón por la cual creo que van a hacerle un homenaje ahora en este congreso la impotencia del transnacionalismo de izquierda fue notorio en su incapacidad de movilizarse efectivamente contra el golpe e incluso comprender en un tiempo adecuado el significado que tenía la destrucción de la frágil democracia de Honduras y el retorno de la figura del golpe de estado para el destino de la democracia y los movimientos sociales de la región entera la crisis del activismo transnacional de la izquierda en combinación con la irrelevancia del feminismo occidental ya sea porque se ha retirado de la política o porque quizá haya aceptado el capitalismo tácitamente y el ascenso del activismo transnacional de la ultraderecha hace posible que los super ricos que ahora dominan el mundo pueden establecerse y reproducirse como clase sin ningún impedimento esta clase de los super o uber ricos que es por naturaleza transnacional es capaz de sostener un modo de acumulación de capital respaldada por un control desmedido de una masa de migrantes que considera desechable y de los pobres del sur global pero también en forma creciente de la clase trabajadora y las clases medias del norte global que poco a poco van siendo degradadas por el modelo neoliberal y la gran recesión esta clase de super ricos está sustentada por una revolución tecnológica y un complejo y muñido sistema financiero que solo funciona a su favor por obscenas tasas de autorremuneración de sus ejecutivos la corrupción del estado de derecho y el sistema político leyes de patentes injustas un sistema tributario configurado para su beneficio exclusivo el aparato militar más poderoso de la historia de la humanidad un sistema carcelario que puede manejar cómodamente la criminalización de los pobres del sur y los movimientos de resistencia de la izquierda tiene también el control casi absoluto de los medios de comunicación globales e incluso gozan de la hospitalidad de algunos régimenes progresistas que a menudo gustosamente complacen sus requerimientos la configuración negativa de las fuerzas políticas que actúan en contra del activismo transnacional y local de la izquierda y del feminismo y la política de guerra y genocidio que definen a la política mundial hoy en día requiere que reexaminemos los fundamentos sobre los cuales descansan la solidaridad transnacional sólo entendiendo las contradicciones que están en el corazón de la solidaridad transnacional podremos delinear una política transnacional e interseccional que sea más desestabilizadora del capitalismo neoliberal globalizado y de su máquina de guerra la situación crítica de la izquierda y del feminismo exige también una reconsideración de las políticas locales del feminismo voy a argumentar a continuación que nuestra concepción de la solidaridad transnacional en particular la del feminismo transnacional está comprometida por contradicciones estructurales que llamaré la colonialidad de la democracia sostendré que un proyecto cosmopolita crítico o un transnacionalismo de la izquierda y del feminismo tendrá mayor éxito si en vez de centrarse en globalizarse estratégicamente por un momento se concentrara en lo local la próxima sección se llama los fundamentos de la democracia y los desafíos para el activismo feminista y de izquierda uno de los grandes impedimentos para la extensión de los derechos democráticos tanto para hombres como mujeres sin importar donde habiten si en el norte o sur es que nos olvidamos siempre que la democracia liberal y el capitalismo surgieron de la experiencia del colonialismo el capitalismo y la democracia liberal son usualmente descritos como hechos producidos solitariamente en alguna isla europea como Inglaterra o como resultado de la revolución francesa la ilustración el genio de los empresarios europeos y la virilidad y la virilidad de las clases obreras de occidente todas las tierras y riquezas y el control de masas laborales de la colonia así como sus infinitos conocimientos y tecnologías que fueron y continúan siendo robadas a los pueblos de las colonias no cuentan como factores decisivos del desarrollo del capitalismo y la democracia liberal solo hoy con el capitalismo comunicativo el poder de las transnacionales y las masas migratorias del sur al norte se empieza a reconocer más prontamente el carácter transnacional del capital y sus vínculos con las economías del tercer mundo ya sea en términos de la explotación del trabajo el desposeimiento de los recursos naturales o la extorsión del capital financiero o sencillamente de los nexos entre los productores que están ubicados en el sur y los consumidores en el norte sin embargo es importante que entendamos que el capitalismo fue un sistema transcontinental desde sus orígenes y que siempre dependió de la racialización y del uso de género para dividir el trabajo para producirse y reproducirse como sistema más aún el estado-nación la democracia liberal y el acceso a la ciudadanía que le han dado a los habitantes de occidente una ventaja comparativa en relación a derechos políticos igualdad libertad y acceso a un salario digno que aseguran un nivel de vida superior por lo menos hasta hace poco no pudieron evolucionar sin la capacidad que tuvo el occidente para redefinir las relaciones laborales de la colonia y de introducir el trabajo no libre como la esclavitud la servidumbre así como la domesticación de las mujeres basándose en la idea de la inferioridad racial y cultural el hecho de que el trabajo asalariado libre y la ciudadanía tuvieran que depender de la disponibilidad del trabajo esclavizado y en servidumbre en la colonia y que aún hoy dependa de la mano de obra barata y los recursos naturales del tercer mundo define sin embargo al transnacionalismo como una relación de fuerzas que descansa más bien en contradicciones y oposiciones más que en afinidades e intereses comunes y solidaridad si tomamos en cuenta la dependencia que tiene el trabajo libre asalariado y la ciudadanía de la degradación del trabajo y la privación de los derechos políticos fuera de occidente nos encontramos con una red nefasta de pactos sociales dentro del contexto capitalista que conspiran en contra de la solidaridad transnacional entre sur y norte no puedo entrar en detalles sobre las circunstancias históricas que permitieron el desarrollo de la democracia liberal y la ciudadanía como privilegio de occidente permítanme tan siquiera esbozar a grosso modo las líneas intricadas de esta red de pactos sociales que inhiben la exportación de la democracia fuera del occidente aunque se divulgue a cuatro vientos hoy como la razón para llevar a cabo la razón justa contra el no occidente por eso se invadirá a Afganistán el golpe de estado se hace para restablecer la democracia estos pactos sociales también por supuesto impiden las alianzas firmes entre el sur y norte partamos de la base de que el trabajo libre asalariado fue históricamente posible porque estuvo respaldado por una abundante masa laboral sometida a condiciones de esclavitud y servidumbre que se legitimaban una idea de raza y de una división del trabajo racializada que impedía que los hombres blancos europeos retornaran o descendieran a la esclavitud una vez que ellos mismos perdían el control de los medios de producción y que esto fue lo que más tarde les posibilitó convertirse en ciudadanos libres es importante anotar sin embargo que el trabajo libre asalariado no solo se obtuvo por la idea de raza o la colonialidad del poder de que nos habla Aníbal Quijano cuando se refiere que lo que se refiere él al describir el patrón de poder establecido en la era colonial y que determina aún la globalización neoliberal también implicó una ideología de género la imbricación de raza con el trabajo libre asalariado y el ser blanco pero a fin de cuentas con ser hombre presupuso una división del trabajo por género que ya imperaba en Occidente la división del trabajo por género fue previa al colonialismo como resultado también de la cacería de brujas que vilipendiaba a las mujeres y que produjo el asesinato masivo de mujeres quizás el primer femicidio de la historia y quizás aún el más grande en los siglos anteriores al descubrimiento de América y que se intensificó en la era de la colonización como parte de la misión civilizatoria que el cristianismo de Occidente se autojudicó para someter lo que hoy somos nosotros América Latina María Lugón es una filósofa argentina ha acuñado el término de la colonialidad del género haciendo uso del trabajo de una socióloga nigeriana que su nombre es Oyeronke Oyebumi y también de feministas indígenas norteamericanas para señalar como el género fue utilizado como un modo de dominación de la colonialidad del poder de forma similar como entendemos la raza es decir género como una construcción colonial la conjunción de raza y género estructuraron y estructuran el trabajo libre asalariado como opuestos a la esclavitud y también al trabajo doméstico sentando las bases para el pacto social entre los dueños de capital de raza blanca y obreros masculinos blancos esta conjunción no solo excluyó de los beneficios del trabajo libre asalariado y de la ciudadanía a los no occidentales al ser racializados y generizados sino que también excluyó a las mujeres europeas blancas sin embargo este pacto social entre capital y trabajo de hombres blancos descansa sobre una base muy precaria continúa basándose en el antagonismo entre capital y trabajo y por ende está condenado a sufrir rebeliones recurrentes de los obreros masculinos blancos que pujan por expandir sus derechos el pacto social debe ser también protegido y fortalecido por las constantes revueltas de los esclavos o la mano de obra barata del tercer mundo y de las mujeres blancas que buscan formar parte del pacto social arrebatándole algunos derechos civiles y acceso al trabajo libre asalariado para obtener salarios dignos por último el pacto social entre el capital y trabajo blanco está amenazado por la misma rapacidad del capital que sucumbe a ciclos de sobreexplotación y superproducción que producen profundas crisis sociales y económicas y promueven actividades destructivas como la guerra la degradación ecológica y la especulación financiera riesgosa dado que el trabajo libre asalariado y los derechos civiles están tan definidos dentro de la lógica de la colonialidad del poder las mujeres blancas se ven obligadas a negociar y volverse cómplices del racismo y la subordinación de las mujeres en la colonia para poder así obtener derechos civiles y una mejor posición en el mercado laboral ello explica el pacto social colateral que transan con los hombres blancos en contra de las mujeres y hombres considerados razas inferiores o de color como le llaman y del no occidente esto por supuesto socava la solidaridad que podría emerger entre mujeres blancas y la mal llamada gente de color pero también existe un pacto social colateral en la colonia como nos lo demuestran Lugones y Oyegumi una vez que la colonialidad del poder opera en la colonia también los hombres no occidentales construyen su propio orden simbólico en el cual legitiman la domesticación y subordinación femenina dificultando la creación de alianzas feministas entre mujeres y hombres en la colonia y como existe una colonización interna basada en la idea de raza en particular en América Latina como bien sabemos nos encontramos con que la solidaridad entre mujeres y hombres en el no occidente o en América Latina están igualmente comprometidos por pactos sociales basados en sistemas de poder basados en género raza clase y sexualidad las fuerzas del capital han podido controlar las contradicciones que existen entre todos estos pactos sociales volteándolos unos en contra de otros o eliminando la empatía que puede desarrollarse entre todos aquellos que comparten un espíritu de rebelión contra el capitalismo desafortunadamente el activismo izquierda usualmente dominado por hombres ha sido cómplice al no tomar lo suficientemente en serio la interseccionalidad de clase género raza y sexualidad en sus estrategias políticas los feminismos hegemónicos tanto en la metrópoli como en la periferia han fracasado al no cuestionar su propia complicidad con la colonia del poder en su relación con mujeres que ellas definen o ven como pobres o de una raza diferente o inferior y por tanto deben aún diseñar una política interseccional anticapitalista y anticolonialista sin embargo mientras estos pactos sociales permanezcan intactos y la política de la interseccionalidad no se vuelva el centro del activismo progresista feminista y anticapitalista será muy difícil crear coaliciones transnacionales que puedan salvar el mundo de las fuerzas destructivas del capitalismo neoliberal globalizado pero debe hacerse puesto que la guerra total el genocidio y hasta la destrucción completa del planeta y de la especie humana se ha vuelto una posibilidad real dentro del orden capitalista la última sección es pues tratando de ver qué podemos hacer frente a este panorama tan complicado de esta red de pactos sociales y le he llamado visiones para un futuro no violento qué podemos hacer cómo podemos deshacer estos pactos sociales y crear nuevos en su lugar cómo avanzamos hacia un activismo progresista feminista y transnacional que trascienda la línea divisoria que separa el norte del sur permítanme ser esquemática de nuevo una estrategia podría ser que nos concentráramos en lo local en vez de insistir en lo transnacional claro entendiendo siempre que lo local contiene ya lo transnacional las feministas y las izquierdas los izquierdistas o las izquierdas de occidente y esto se los estoy diciendo sobre todo a las feministas norteamericanas y a la izquierda norteamericana deben de revitalizar sus movimientos y recuperar recuperar sus países del control de la ultraderecha el transnacionalismo imperial y revolucionar sus propias sociedades probablemente no existe otra política transnacional que sea más solidaria con el sur que la liberación del occidente de su dependencia del trabajo y los recursos naturales del tercer mundo otra idea es que los activistas transnacionales cuando operan a nivel local comprendan que el deseo de acabar con el sufrimiento social no importa si pensamos que este tiene su origen en la opresión de género o sexual en el clasismo o en el racismo es lo que une las distintas luchas una política interseccional solo puede prosperar comprendiendo los vínculos que existen entre los distintos o los diferentes tipos de vejámenes que cada sector denuncia de esta manera entenderemos que la particularidad de la identidad de todos los sujetos sufrientes contienen también la universalidad de todas las luchas en contra de la opresión y explotación y que asimismo la universalidad de todas las luchas en contra de la opresión y la explotación contienen en sí mismas todas las particularidades entonces en vez de hablar de un pacto entre las formas de identidad debemos de hablar de un pacto entre las luchas por la justicia la política de identidad debe ceder ante una causa que es mayor que ella misma por eso deberíamos de preferir trabajar con un concepto de justicia más que con uno basado en la ideología de la igualdad la ideología de la igualdad nos ata a una política de presencia que busca nada más que la inclusión obtener la paridad estar allí y depende también en la noción de la particularidad que la separa de las otras luchas puede que sea útil a veces para los grupos oprimidos que tienen cierto acceso a privilegios como las mujeres de clase alta o clase media o miembras de la comunidad LGTB 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 burgueses o tal o la gente del tercer mundo o la gente de color adinerada pero la política de la presencia no eliminará la colonialidad de la democracia ni el carácter colonial del capitalismo todo lo contrario lo hará más fuerte la concepción de igualdad también corre el riesgo de carecer de ética porque presupone que los derechos se pueden ganar sin herir a otros o que los derechos son por definición éticos entonces tener el derecho de servir como combatiente en el ejército estadounidense puede ser concebido como un derecho a ganarse porque crea igualdad de género pero lo único que hace es erigir a los hombres como la medida de todo lo humano e ignora el daño que sufren los hombres mismos al ser comprendidos como guerreros compulsivos y obligatorios y además enaltece la guerra la noción de la igualdad de género en este sentido no solo es androcéntrica contiene un elemento conservador porque no destruye el régimen de género solo lo desplaza a esas mujeres más privilegiadas ya sea porque son de clase alta clase media blancas mestizas etcétera a la vez que produce una cadena de injusticias contra otras mujeres y hombres en el orden de raza clase y sexualidad el concepto de justicia un concepto de justicia que debe aún desarrollarse es mejor porque no acepta a peor la jerarquía entre desiguales sino que cuestiona la jerarquía que produce la desigualdad no se contenta con la redistribución de bienes materiales y simbólicos de acuerdo a parámetros establecidos por el poder porque lo que quiere es desmantelar el dispositivo de poder que produce la desigualdad un concepto de justicia estaría más basado en principios éticos que distinguen el bien del mal de muchas maneras también el discurso de los derechos debe continuar cuestionándose y reflexionando sobre él y quizás ser reemplazado por algo nuevo dado que a todas luces los derechos solo son permisos o licencias que el Estado otorga para aislar y separar grupos y debilitar su capacidad de subvertir el orden capitalista los mantiene separados como lo vemos en el derecho al divorcio al aborto al patrimonio gay etcétera el discurso de los derechos aunque puede llevar a gozar ciertos privilegios y aunque extremadamente útil en tiempos de crisis como también lo pude ver ahora en Honduras no debilita el poder del no debilita el poder del Estado capitalista más bien lo refuerza los derechos humanos han sido en realidad secuestrados o el discurso de los derechos humanos han sido secuestrados de todos modos por instituciones a menudo inefectivas y altamente politizadas que sirven en sí para limitar los derechos por ejemplo hace poco la lista de los depredadores de los medios publicada recientemente por los periodistas sin fronteras no incluyeron a Honduras donde siete periodistas han sido asesinados desde el golpe de Estado pero sí logró incluir a Cuba Human Rights Watch también una organización que recibe muchos fondos del gobierno de Estados Unidos también tiene una función un poco dudosa por momentos por último es importante que las activistas feministas conceptualicen la guerra contra el terrorismo que en realidad no ha sido abandonada por la administración de Obama sino que ha sido intensificada y desplazada a otras regiones es preciso que lo definamos como una política del mal el concepto del mal necesita ser recuperado de las manos de la derecha transnacional y de la religión y reformulado y repuesto por términos feministas de manera que incluya las agresiones del occidente contra el mundo no occidental o considerado no occidental como América Latina las feministas latinoamericanas tienen un interés particular pero también las africanas y las asiáticas de trabajar con conceptos que nos ayuden a superar las atrocidades que se cometen en el subcontinente que suelen ser invisibilizadas negadas y ni siquiera entendidas como atrocidades la invisibilidad de las atrocidades cometidas en América Latina permite por ejemplo que 150 mil y algunos hablan de 200 mil colombianos hayan sido asesinados asesinadas como parte de la guerra contra el narcotráfico o el plan Colombia y que ni siquiera se convierta en noticia mucho menos ser categorizados como genocidio al prepararnos para las nuevas guerras en América Latina los términos del mal y genocidio e incluso el término holocausto que es un término que tiene un monopolio solamente se puede utilizar en relación al holocausto judío necesitan ser revisados el paradigma de atrocidades de la feminista norteamericana Claudia Card que incluye una definición del mal como daños previsibles e intolerables producidos por el lograr mal culposo nos puede ser útil aquí para redefinir las atrocidades y el genocidio las atrocidades y el genocidio no deben ser entendidos solamente como una necropolítica o una política de la muerte que tiene el propósito de esquilmar a una población étnica debe considerar también aquellos crímenes cometidos en contra de las gentes a través de un conjunto de políticas financieras transnacionales prácticas voraces del mundo de los negocios carentes de ética políticas públicas que destruyen la vida de los pobres intervenciones militares golpes de estado politicidios crímenes contra el medio ambiente e ideologías que fomentan la muerte porque implican daños previsibles e intolerables producidos por el lograr mal culposo hacia toda una región un país o un pueblo en la medida que su vida es destruida en forma masiva porque se cometen daños irreparables a su hábitat y sus sistemas de vida son aniquilados estos crímenes de lesa humanidad que describen lo que el capitalismo neoliberal le está haciendo al mundo no caen dentro de la definición de genocidio porque o no suceden en el contexto de una guerra declarada o porque son muy difíciles de probar que forman parte de un plan premeditado de destrucción masiva pero nosotros bien sabemos que la pérdida masiva de vidas en la colonia entra en sus cálculos el problema radica en el hecho de que las vidas de las gentes del tercer mundo aún no son consideradas vidas dignas de ser vividas ni sus muertes son muertes que merecen duelo es por eso que tenemos que considerar el neoliberalismo como una política del mal estas muertes no son accidentales son previsibles el activismo transnacional de la izquierda por ende debe hacerse presente en este punto los feminismos transnacionales deben enfrentar los desafíos de la nueva era del genocidio enfrentarlos de lleno y comprometerse con la descolonización del mundo esto ayudaría a restaurar la soberanía que la colonia perdió en las primeras fases del colonialismo y que como nos dice el filósofo africano Bembe sigue siendo la razón por la que la colonia persiste en vivir en un estado de sitio permanente en donde todas las leyes pueden ser suspendidas y todas las atrocidades son aceptables solo el trabajo colectivo de la descolonización puede romper los pactos sociales inherentes al capitalismo solo una política de justicia y una ética de la no violencia puede salvar al mundo de la formación de terror que envuelve nuestras vidas y el futuro tanto dentro de occidente como fuera de él muchas gracias gracias a todos a todos las que se hagan de la novena y la novena de la novena y la novena de la novena de la novena Bueno, estoy abierta a todas las preguntas, críticas, insultos. ¿Me oye? Buenas noches, escucha bien. ¿Más cerca? Ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos y todas. Queríamos proponerles la dinámica de que, por favor, nos hagan llegar las preguntas por escrito. Para hacer unos grupos de cinco preguntas y que nuestra invitada pueda seguir. No, no creo, no, porque vamos cinco por cinco. Una, dos, dos, tres, según ustedes. Sí, exacto. Nuestra invitada las prefiere por escrito, es obvio, después de estar tanto rato ahí sentada, ella está muy cansada y necesitamos ayudarles con eso. Además, estamos entre sociólogos. Y darle la palabra a los sociólogos y sociólogas, es terrible. Y yo soy socióloga también, por eso sé lo que les digo. Entonces, demos dos minutos, nos hacen pasar las preguntas. O nos las hacen llegar acá. Por favor, levanten la mano cuando tengan la pregunta respondida. Digo, perdón, escrita. Gabriela nos está ayudando. Perfecto. Gabriela, levanta la mano para que te vean. Ahí, a la compañera se lo pueden facilitar. Bueno, ya ahí vienen, bueno. Bueno, yo dije hace como cincuenta y cinco años. Que de ellos estudiantes y docentes. Sí, 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 sí. Gabriela, pasenos esto. ¿Para qué? Qué linda. Gracias. Así se puede decir. Gracias. ¿Qué dice si puede empezar? Vamos a traer... Sí, exactamente. Bueno, usted me dice si quiere que cerremos. Bueno, tenemos materiales suficientes. Gracias. 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 Está haciéndola como en puñitos. Déjanos, déjanos. Sí, ya. Compañeros, vamos a dejarlas ahí por ahora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el interés. Ya tenemos suficiente material para Brenny. A quien le voy entonces a pasar el micrófono para que inicie con las que ella ya ha estado revisando. ¿Aló? Ya, ahora sí. Que vamos a empezar con la respuesta. Brenny ya ha leído algunas. Tenemos suficiente material para empezar, así es que vamos a dejarlo ahí por el momento a ver cómo nos va. Bueno, son muchísimas preguntas y me siento totalmente incapaz de contestarlas todas. Así que no, disculpen de antemano que no creo que voy a hacer justicia a las preguntas, a todas ellas. Tengo aquí una pregunta que dice que cuál es la diferencia del capitalismo neoliberal globalizado de los capitalismos anteriores. Bueno, creo que se llama neoliberal en realidad porque de alguna manera existe una versión parecida a lo que existe hoy antes, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, pero creo que lo que podemos, el capitalismo que estamos viviendo hoy y que estamos viviendo desde los años 70, creo que su característica principal es que es un capitalismo no regulado, ¿no? Y en la cual, bueno, me imagino que la mayoría realmente conoce la definición del neoliberalismo, ¿no? Pero yo creo que lo principal es que es un capitalismo salvaje, no regulado, en la cual hay una privatización y mercantilización absolutamente de todo, ¿no? Hasta de la vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, voy a pasar rápidamente esto porque creo que... Porque creo que lo importante es, alguien hoy en la mañana hablaba de Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoció que el capitalismo, si no era regulado, si no era controlado de alguna manera, sencillamente acabaría con la humanidad, ¿no? Y por eso se generó, pues, un capitalismo regulado, ¿no? Como el Estado de Bienestar. El neoliberalismo vino a romper con ese pacto social que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos hoy en día, pues, ahora un capitalismo basado en la capital financiera. Otra persona pregunta que si... ¿Cuáles críticas estaban orientadas a la izquierda del feminismo en el norte y cuál es a la izquierda del feminismo latinoamericana? Es importante esta pregunta. Yo cuando escribí esto, trataba de imaginarme un público variado, ¿no? De norte y sur. El propósito principal era realmente ver las contradicciones al interior del capitalismo, las dificultades que hacen, ¿no? En que nosotros podamos realmente construir solidaridades, ¿no? Y también las fallas que ha tenido el feminismo tanto del norte como del sur. Lo que yo hablo, por ejemplo, los pactos sociales no solamente existen del norte hacia el sur, sino que también existen hacia el interior. Porque muchas de las críticas que se le pueden hacer al feminismo hegemónico de los países del norte, también nosotros en el sur, en América Latina, hemos también reproducido alguno de ellos. También nos ha costado mucho reconocer a la otra, ¿no? O sea que, en ese sentido de realidad, las críticas están dirigidas a ambos lados. Aquí hay una pregunta sobre el analfabetismo político severo que yo mencioné como una descripción de los Estados Unidos, que es una población que ha estado bombardeada por décadas y décadas con mensajes totalmente alienantes y despolitizadores, ¿no? Que a tal grado que un norteamericano realmente no conoce las políticas de su gobierno, no conoce, desconoce absolutamente las políticas del exterior, no tiene la menor idea en qué país vive prácticamente, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo superar el alfabetismo político severo? Bueno, la verdad es que no entiendo mucho la pregunta. Tal vez usted me la pueda traducir. No sé si se entendió, o sea, una de las cosas que yo, una de las ideas que yo más que todo quiero enfatizar es que la izquierda latinoamericana o del norte no va a poder reconstruir su proyecto si no construye alianzas con las feministas y los demás movimientos sociales. Es imposible imaginarse realmente un frente de lucha donde ya solamente se esté considerando la cuestión de clase. Por eso se le llama la cuestión de la política de interseccionalidad. Y es muy importante entender a qué se refiere ese concepto de la política de interseccionalidad. Entender de que todas esas luchas realmente son la misma lucha. Y todos esos sufrimientos, todas esas formas de explotación y opresión están realmente imbricadas en esos pactos sociales. La izquierda difícilmente va a poder re-legitimar su proyecto si no realmente dialoga de alguna forma horizontal con todos estos otros movimientos sociales. Y los otros movimientos sociales también tienen que aprender a dialogar y debatir entre los movimientos mismos. Aquí hay otra, no sé si es una pregunta, dice Estados Unidos ya dio inicio al fin del imperialismo. Puede ser China como el país que ocupará, no sé, este espacio de hegemonía política del control del planeta. No sé cuál es la pregunta, pero sí estoy de acuerdo. La caída del imperio norteamericano ha comenzado y realmente puede caer muy pronto. Creo que todos los que estamos aquí presentes probablemente lo vamos a vivir. No estamos hablando de alguna cuestión lejana de aquí a unos 100 años, sino que realmente es muy rápido. Ustedes recordarán que nadie se imaginó la caída del imperio soviético, ¿verdad? Cuando acordamos eso es lo que teníamos entre manos. Creo que algo similar está sucediendo con el imperio de Estados Unidos. Por supuesto que la caída de un gigante como Estados Unidos es una caída estrepitosa y ojalá que podamos realmente sobrevivir esa caída. Esa es la gran preocupación que tenemos todos los que vemos esta caída. El movimiento de izquierda de mujeres, Salva Doreño, se adhiera al movimiento alternativo de izquierda de Costa Rica y saluda al movimiento de mujeres en resistencia contra el golpe. Bravo. Aquí hay otro comentario que se relaciona con el discurso de la lucha contra el narcotráfico, el cual es el anzuelo para capturar el miedo latente en la sociedad costarricense. Y dice aquí que la guerra contra el narcotráfico es una de las pilares de la política de Laura Chinchilla en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que más que todo la cuestión ahorita de Costa Rica es muy importante. Está sucediendo bajo la presidencia de la primera presidenta mujer en Costa Rica. Esta política de genocidio y de hipermilitarismo están también siendo intensificadas bajo el primer afroamericano en Estados Unidos. Yo creo que esas son cuestiones que nos deben hacer pensar, ¿no? Y por eso es que yo hago a veces una crítica de la igualdad, porque es un concepto que tiene doble estilo, ¿no? Y creo que precisamente estos dos ejemplos, Hillary Clinton o la Sarah Palin, nos puede, nos describe las limitaciones que tienen las políticas de identidad en ese sentido, ¿no? O sea, eso es uno de los comentarios que yo diría. Y por supuesto, la guerra contra el narcotráfico es la que está, sí, legitimando toda la expansión de bases militares en América Latina. Sabemos que ese es el pretexto que se está realizando aquí en Costa Rica. Honduras, desde el golpe de Estado, ya tiene una base militar más, también en las zonas de esbuena de narcotráfico. Una tercera, dicen que se ubicará en Guanaja. Otro, ¿no? O sea, que sí, hay una política justificada por el narcotráfico. Sabemos muy bien que donde hay bases militares siempre se eterniza y va a haber más narcotráfico. O sea, que Colombia es un buen ejemplo. Aquí, en Costa Rica, tenemos una presidenta neoliberal y antifeminista. ¿Qué implicaciones tendría, según su análisis, para la lucha de reivindicación de las mujeres? Esa es otra cuestión. En Estados Unidos hay una corriente de feminismo que se llama feminismo conservadores. Son la esposa de Dick Cheney, por ejemplo, Condoleezza Rice. Todas ellas son representantes de un feminismo conservador. O sea, es un feminismo que incluso la bandera de ese feminismo es más bien que el problema de las mujeres hoy en día es el feminismo, no el patriarcado. Es el feminismo que ha generado una serie de leyes, por ejemplo, que oprimen a los hombres. Yo creo que figuras ahora como Laura Chinchilla van muy de acuerdo también con esta especie de nuevo feminismo, un feminismo que se contradice en sus términos, ¿no? Porque, ¿cómo juntar el término de conservadurismo y feminismo, no? Sin embargo, en este contexto en que vivimos, si existe, utilizan un vocabulario feminista también para infiltrar valores altamente conservadores. Y yo creo que Laura Chinchilla probablemente tiene un perfil parecido, ¿no? O sea, una mujer presidente como abanderando al avance político de las mujeres cuando en realidad es conservador. ¿En qué medida se relacionan los movimientos feministas actuales que usted menciona con la noción de movimientos sociales de nuevo tipo? El movimiento feminista es parte de los nuevos movimientos sociales que ha tenido dos momentos en realidad. En conformidad con el expuesto, ¿la leo? Bueno, este es un comentario. Dice aquí alguien, en conformidad con el expuesto, debe reafirmar y orientar el papel de la sociología latinoamericana hacia la disminución del analfabetismo político, estar atentos a posibles acusaciones de terrorismo calificando los movimientos sociales populares, en el enaltecer la no enaltación, en la exaltación de la guerra y recordar que no solo hubo un holocausto, debemos de trabajar para que la vida en América Latina sea para la digna de existir, en busca del papel de la sociología en la nueva América Latina. Sí, estoy de acuerdo. El filósofo argentino Enrique Dussel dice que tenemos que desarrollar una filosofía política como que si la vida fuera eterna, muy contrario a la necropolítica que tenemos ahora, en la cual es una política de muerte. Tenemos que realmente construir una filosofía política de no violencia y de vida. Un comentario dice, me parece que el concepto, o más bien la palabra transnacional, se relaciona con el capital financiero y empresarial a nivel mundial. ¿Cuáles implicaciones epistemológicas podría tener el uso de este concepto cuando se habla de solidaridad transnacional, activismo, feminismo, colisiones transnacionales? Sí, ese es otro término un poquito como el feminismo conservador, ¿verdad? En ese artículo que yo les comentaba al principio, que escribí hace 10 años, me hacía yo la misma pregunta, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué estamos hablando de feminismo transnacionales? Cuando ya en aquella época, en los años 90, lo relacionábamos más con compañías transnacionales, ¿verdad? ¿Por qué utilizar ese término? El término, de hecho, se popularizó en el sentido de que se asociaba mucho con las teorías de globalización de los 90, las cuales decían que el Estado-Nación había dejado prácticamente de existir, ¿no? Por el poder de las transnacionales, también hubieron, o sea, que el Estado de por sí ya no existía. Y usar, por ejemplo, otros vocablos como feminismo internacionales, se referían, entonces, no eran adecuados, porque se referían a una etapa histórica en donde existía el Estado Nacional, mientras que hoy se supone que no existía y por eso el concepto de transnacional era más adecuado. Sabemos que el Estado Nacional sí sigue existiendo. ¿Qué reflexión se puede dar dentro del contexto del golpe de Estado en Honduras y el elevado índice de femicidios detectado en el país? La ruptura del orden constitucional, la agresión física por parte de los militares a las féminas y la no denuncia de un personaje como Juliet Castellanos, rectora de la ONU agredida por los militares. Sí, el golpe de Estado en Honduras, cuando uno observa la forma como la represión militar y policial ha funcionado, uno ve realmente cómo funcionan esos sistemas de poder que están implicados. Este nuevo Estado de facto en Honduras ha tenido que mandar mensajes bien claros a la población y lo ha hecho con una política absolutamente brutal, especialmente contra las mujeres, que han sido muy visibles en la resistencia. Es una manera como de... como un castigo, ¿no? Por haber... por ese protagonismo político. No solo ha sido el femicidio. En Honduras, en el transcurso del golpe de Estado, también fueron asesinados 19 miembros de la LGTB, ¿no? Y sé que coincide mucho con todos estos movimientos sociales, ¿no? Los actores de los nuevos movimientos sociales han sido, sobre todo, el blanco de esta agresión y furia del nuevo golpe de Estado. Sí, y esto lo vemos en Honduras, pero la cuestión del femicidio en Costa Rica también, ¿no?, ha ido en aumento. En realidad, este, a nivel... es un problema global. La no denuncia del preso de Julieta Castellanos. Sí, bueno, no sé, en los contextos de golpe de Estado, este... La gente... en Honduras decimos, ahora sabemos quién es quién, y las máscaras se cayeron y muchas de las posturas que gente ha tomado, nos ha tomado por sorpresas. Y sí, la Universidad Nacional de Honduras, este, desafortunadamente, sí, no tomó la posición crítica, ¿no?, que le, este, correspondía. Y ella, Julieta Castellanos, es la rectora, ¿no? ¿Cuál sería su consideración de la situación actual nicaragüense, habiendo expuesto la idea de una liberación crítica en las mismas izquierdas, para esa manera aspirada a la condición justa y siendo este un país tan polémico en el tratamiento de la mujer? En el caso de Nicaragua, este, y voy a ser sincera, no conozco ya demasiado el caso de Nicaragua, no lo sigo tan de cerca. Sin embargo, la relación entre el gobierno, este, de Daniel Ortega con el feminismo, es... deja mucho que desear, ¿verdad? Este, este, ahí es donde vemos la falta de esas políticas interseccionales y la falta de comprensión y cómo un proyecto de izquierda no puede, este, ser, este, totalmente contraproducente hasta las otras luchas sociales. Este, aquí tenemos una izquierda conservadora. Este ya no es el feminismo conservador y es que esta es una izquierda conservadora, o sea, que también puede existir esa contradicción en términos. Y creo que en el caso de Nicaragua es donde más claro lo podemos ver. Bueno, hay una pregunta que lastimosamente no entendemos la letra. Sorry. Este, otra que está muy larga y muy compleja, pero al final, digamos, tal vez, es lo que podemos entender mejor, que sí es el capitalismo malo por lógica interna. Y la última sería el genocidio causado a la naturaleza, también se da en Costa Rica por la empresa canadiense Cruzito, que es minería a cielo abierto. Que el gobierno dice que sería muy caro indemnizar. ¿Qué pueden hacer las mujeres de Norteamérica ante esta depredación? Es decir, capitalismo. La respuesta es el capitalismo malo por lógica interna. Me voy a referir a un sacerdote. No me acuerdo cómo se llama, pero a él le hicieron una pregunta muy parecida. O sea, le preguntó, y se le hizo Michael Moore, creo, y él contestó de que sí, que el capitalismo era malo, que el capitalismo era un pecado. Sí, su lógica interna es la lógica que nos está llevando al fin del planeta. O sea, la lógica que nosotros vemos hoy, en la que vemos la posibilidad de la extinción de los seres humanos, ¿no? Es la lógica capitalista llevada a sus últimas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, sí, es un... capitalismo es un sistema... es un sistema del mal. Pero hay una discusión en la que tenemos en la cuestión de definir lo que es el mal, ¿no? También, ¿no? Y la justicia. Es algo que yo traigo en este documento, pero creo que son cosas que debemos empezar a debatir. Porque la cuestión del bien y el mal, ¿no? Que está tan metida la religión o la... Es importante que nosotros podamos manejar también ciertos principios éticos, políticos, en la cual podamos diferenciar, ¿no? Lo que es... lo que lleva más a una sociedad justa, ¿verdad? Lo que lleva más a una sociedad democrática y en paz. Gracias. Como es por el... ¿Cómo es por el...? ¿Cómo es por el...? ¿Cómo es por el...? Sí, puede astudir. ¿Ya no quieren decir más? Gracias. Porque ya no sé qué... Bueno, nuestro agradecimiento a la señora Grenny Mendoza Por acompañarnos en esta actividad Le hacemos entrega de un obsequio de parte de la UNED Con publicaciones que se han realizado acá en nuestros propios talleres editoriales De parte de la UNED A todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos Esperamos que esta conferencia haya sido de gran provecho Y hay que recordarles, nos han solicitado recordarles que a las 7 y 15 Ah bueno, tienen 23 minutos Es la salida para la UCR para el concierto de Canta América Y de ahí también van a salir los buses para sus respectivos hoteles Bueno, muchas gracias y buenas noches